Hola a todos, desde la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano queremos darle la bienvenida y las gracias por asistir a la charla sobre realidad virtual donde van a estar Dan Archer y Rosenthal Alves. Entonces, queremos decirles que esta presentación va a estar también transmitida por streaming así que también le damos la bienvenida a quienes nos están viendo a través de la web del festival que es festivalgabo.com y aprovecho para decirles que si van a tuitear pueden incluir el hashtag del festival que es festivalgabo. También queremos agradecer a la Alcaldía de Medellín, a Azura y a Bancolombia que han hecho esto posible, que nuestros invitados también estén aquí. Por otro lado, quiero darle la palabra a Juan Gonzalo Betancourt. Bueno, no, muy corto el saludo, simplemente para agradecer a la Fundación, a Dan, a Rosenthal, su presencia y por supuesto a Stephanie. Para la Universidad siempre es un gusto tener los eventos de la Fundación desde que el premio Gabriel García Márquez está aquí en Medellín siempre hemos tenido actividades aquí en la Universidad de muy alto nivel con invitados de primera línea en el periodismo internacional y eso pues nos llena de alegría. E igualmente también ha habido desde hace mucho tiempo con la Fundación de muchos de nosotros una relación llamada de orden sentimental desde profesores como Carlos Mario, como yo estuvimos participando en los talleres de la Fundación incluso cuando empezaban hace 20 años, cuando la Fundación ni siquiera tenía su sede y aquellos días eran muy bonitos porque todos los periodistas que íbamos esperábamos la presencia del maestro García Márquez y ese era uno de los grandes alicientes, sentarse uno pues como con él a que le destruyera sus textos y tal pero era una cosa muy bonita. Entonces, en nombre de la Universidad de AFID, de nuestro pregrado en Comunicación Social del Departamento de Comunicación Social, muchas gracias por estar aquí y bueno, esperamos aprender mucho de esta conversación. Lo que vinimos, Rosenthal, que es quien dirige el Centro Night para el Periodismo en las Américas y además hace poco también ganó el María Murskabot, que da la Universidad de Colombia. Todavía no gané, o sea, anunciaron, pero voy a ganar en tres semanas. Sí, soy Rosenthal, por mi acento paisa, ustedes pueden reconocer que soy de Río de Janeiro, Brasil y esta era una broma, era para que se reían, o una broma o una ofensa, porque los paises decían, esto no es un acento paisa. Yo soy profesor de periodismo en la Universidad de Texas en Austin y donde, como dijo Stephanie, dirijo el Centro Night. Y para mí es un placer muy grande estar aquí hoy con un rockstar. Dan Archer es un rockstar de este nuevo género de periodismo inmersivo, que es algo que está en sus principios en el mundo. Yo voy a preguntar si alguien aquí ya tuvo alguna experiencia de realidad virtual. Me levanta la mano si vio alguna pieza o alguna cosa. ¿Y qué usó? ¿Cardboard o...? ¿Cuántos cardboards? ¿Cardboard o...? ¿Cardboard? Realmente es como estar hablando de, digamos, de internet, de web en 1994. O sea, todo lo que estamos viendo es el principio de una lógica. Otra pregunta antes de la presentación de Dan. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el holodeck? Nadie. Uno. ¿Qué es el holodeck? Star Trek. Star Trek. ¿Se acuerdan? Si ustedes vieron Star Trek, cuando entran en una sala de realidad virtual, donde estás entrando en otra realidad. O sea, que las películas de Star Trek hablan de eso de hace 30 años que ya se hablaba de eso y hace mucho antes que se hablaba que un día llegaríamos a eso. Bueno, Dan es no solamente un rockstar de realidad virtual y realidad aumentada. La diferencia entre una y otra, él lo va a explicar, pero es muy importante porque hoy día, por ejemplo, el CEO de Apple dice que están poniendo mucha atención en VR, cuando deberían poner más atención en AR. Y los de Facebook es el contrario, están invirtiendo todo en VR, así que él lo va a explicar la diferencia, etc. Pero como iba diciendo él, no solamente Dan es un pionero de esta nueva frontera, sino que además él viene ya hace mucho tiempo intentando como periodista gráfico crear otras maneras de contar historias periodísticas, usando cómics y todo. Entonces fue una especie de casamiento perfecto cuando él abrazó la realidad virtual. Su experiencia de realidad virtual importante ahora es que él está haciendo un trabajo sobre el proceso de paz en Colombia, lo que a lo mejor nos va a hablar. Así que sin más, bla, 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 Dan Atchner. Muchas gracias. Hombre, a ver, me pongo ahí. Yo me pongo ahí que así de... ¿Me oigan? Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias al festival por invitarme, gracias a Rosenthal por la interacción, a ustedes para estar, para asistir. Como supongo que puedes adivinar, no soy... Y también me falta un acento paisa, soy de Inglaterra, así que cualquier término que no me entiendes o si no, si chapureo un poco, por favor, interrúmpeme. Voy a hablar sobre la realidad virtual, también mi experiencia, utilizando como varios medios, como acaba de decir Rosenthal, para poder levantar el periodismo a otro sitio, a experimentar de una manera menos convencional, digamos. Entonces, el startup, la empresa que tengo en Nueva York, se llama Empathetic Media. Y de eso se trata, básicamente, de crear experiencias que, fundamentalmente, llevan la audiencia y el contador de las historias más cercas. Entonces, ya sé que no tenemos mucho tiempo. Empecé como periodista gráfico, o sea, siguiendo el ejemplo de Joe Sacco. ¿Alguien conoce a Joe Sacco? ¿Alguien? Ok, uno, dos. Muy bien. Fue una gran inspiración para mí, porque él utilizaba los cómics de una manera innovadora para poder entrar en situaciones en donde no realmente podrías llevar una cámara normal. Y fue exactamente lo que hice el año pasado. Por ejemplo, esos son dibujos de Colombia, de varias partes, cuando estaba entrevistando a la gente. Muchos tenían miedo de aparecer en la pantalla o de que alguien se les reconocía. Entonces, el dibujo servía más como una forma de protección, además de una manera para mostrar que hay una conversación, digamos. Que no solo se trata de sacar una foto y listo, gracias por su historia trágica y triste, ya me voy a otro sitio. Que hace falta más, se precisa más tiempo para realmente estar con alguien y dibujarles y después demostrarles lo que has hecho, cómo se va a estar representado. Y eso siempre me ha servido para establecer una forma de confianza con mis sujetos. Y ahí está mi Instagram, por si acaso quieres ver más. También puedes ver, con los cómics no solo se trata de ilustración, sino de una mezcla de las citaciones. O sea, todo aquí son citas directas de los sujetos. Claramente, a la derecha están mal traducidas por mí a la vez, porque lo hago todo a la vez. Pero eso, como acabo de decir, sirve para mostrar cómo la gente va a ser representada. Igual, eso son de la parte de Guajira, en Colombia. Ahí también la gente no... Sobre todo, entre los Wayu, por la derecha, todos no querían que los turistas sacaran fotos de ellos. Entonces, dibujar fue esa forma de relacionarme un poco más cerquita con ellos. Y también estoy trabajando en utilizar los cómics para poder comenzar a explicar la historia larga y compleja del conflicto colombiano. Bueno, los cómics tienen una mala fama de siempre ser algo infantil o de niños o lo que sea, o humorístico, pero no son así. Y estamos en un tal punto, cada vez más, que los editores reconocen que los cómics y las narrativas visuales son cada vez más importantes, que se comparten más y mejores a lo largo de las redes sociales y también que se puede contener más información, se puede condensar, si existe la palabra, los sujetos muy complejos de una manera más accesible. Entonces, eso es lo que intento hacer con los cómics a través de dibujos así. Hablando de Empathetic Media, otra vez, estos son unos ejemplos del trabajo que hemos hecho, que es muy variado. Como puedes ver, hemos hecho una mezcla de realidad virtual como también como el vídeo 360. Y puedo ver, creo que vi por ahí un Ricoh Zeta, por ahí. Si lo puedes levantar. Así que, ¿cuántos de nosotros reconocen lo que es eso? La cámara ahí. Ok, no mucho. Entonces, eso es una de las nuevas generaciones de cámaras que se llama un Ricoh Zeta. En los Estados Unidos cuesta como 300 dólares por ahí y básicamente combina dos lentes y luego cosea la imagen para que puedas, cuando lo veas, puedes ir girando dentro de la imagen. Y de eso se trata más o menos la misma manera de hacer vídeo 360. Y aunque se trata de más cámaras, como cámaras GoPro, que tienen más calidad. Pero esos son cada vez más accesibles. Que antes, hace 10 años, no fue posible. Ahora sí que tenemos la capacidad. Entonces, voy a hablar de nuestra primera experiencia, que fue Ferguson First Hand. Se trató de un tiroteo en los Estados Unidos en el año 2014. Un tiroteo de los muchos que hay, tristemente, en Estados Unidos. Y básicamente lo que quería hacer, yo estaba basado en la Universidad de Colombia, con U, en Missouri, que está en el medio del país. Y a dos horas, ¿de dónde pasó? Entonces, me fui ahí, saqué un montón de fotos como para servir para referencias. Y luego quería reconstruir el escenario del tiroteo en un espacio virtual. Y básicamente eso se trata de hacer una mapa y luego poner los varios trozos de evidencia en donde tenían lugar. Además de mezclar como entrevistas que hice con testimonios y varios otros trocitos de evidencia que surgió. Así que iba mezclando. Lo mejor, la mejor manera de explicarlo es imaginar las historias son más como contenedores para media, para información. En lugar de un listado, es decir, un artículo que se limite por cronología y una orden de esa manera, un contenedor, es decir, un mundo virtual, se puede explorar de muchísimas distintas avenidas y tiempos. Un usuario puede pasar mucho tiempo en un cierto lugar dentro de la experiencia, otro puede tener una experiencia completamente distinta. Así que es una nueva forma de experienciar cómo funciona. Y así, más o menos se trata de una especie de videojuego, aunque me da pena un poco decirlo así, es que normalmente las audiencias o los editores sobre todo tienen como, no sé, una alergia de mezclar esos términos como videojuegos con el sujeto serio de periodismo. Pero realmente yo creo que las maneras, las cosas más innovadoras y experimentadas vienen de ese mundo y tenemos que aplicarlos al mundo de periodismo. Entonces, lo que les voy a mostrar es como un trocito, un video 360 que hemos grabado dentro de la experiencia para mostrar cómo va. Entonces, básicamente, cada número que acabaron de ver por ahí fue el testimonio grabado durante el proceso y nosotros encargamos de grabar el testimonio, que fue todo transcrito por un actor vocal y meterlo ahí, en el sitio, en el lugar donde tuvo lugar. Así que, una vez que entrabas en la experiencia, puedes ir cruzando cada portal, digamos, para hacer cada trocito de testimonio o evidencia. También había como fotos de la evidencia y modelos de como las balas que estaban tiradas por el suelo y todo eso. Nuestro último proyecto se trata del proceso de paz aquí en Colombia y básicamente hay un programa que existe a las afueras de la ciudad en Cocorná y se trata de invitar a exparamilitares, exquerilleros y civilianos dentro de una sesión a lo largo de ocho semanas para poder luego compartir sus historias y con el objetivo de perdonarse después a la conclusión. Entonces, lo que hicimos nosotros fue intentar reconstruir la experiencia para que pudiera llegar a más gente y convertir la aula donde tenía todo lugar en una experiencia virtual. Así que, esa es la aula que hemos reconstruido a través de programas de software como Maya. ¿Alguien conoce a Maya? El software, ¿ok? Y también una especie de, no sé cómo se traduce, como Game Engine, como especie de ingenio de juego en el que se construyen los videojuegos. Entonces, eso son varias escenas en donde el usuario lleva casi como un casco, se llama un HMD, como Head Mounted Display, es decir, una pantalla que muestra dos lentes y usando el giroscopo y el seguimiento de cabeza puede hacer como que te sintieras que fueras ahí. Entonces, eso es como una de las escenas de Carlos, nuestro participante que fue aliado con el AUC. También hablamos con, eso fue de Mary, que hablaba en las carreteras cuando los guerrilleros le sacaban de los autobuses por su supuesta afiliación con los del FARC y también reconociendo otros grupos y otras experiencias. Querían básicamente poner los usuarios que no tenían ningún entendimiento del conflicto en los pies, digamos, de la gente que lo habían vivido. Y también de una manera que no ponían a la pantalla la gente involucrada, que no, así el vídeo podía ser un poco más, un poco demasiado. Entonces, utilizar como los graphics así, aunque no sean 100% realistas, están, una vez que estés ahí, te basta para crear la sensación de que estés ahí. Y eso también moviendo más hacia la parte de escanear es realmente lo que, donde veo como el futuro de la realidad virtual. Escanear quiere decir, utilizando casi como el Microsoft Connect, es decir, una combinación del infrared y las fotos normales para poder crear como mapas casi en tres dimensionales y luego mezclarlos con fotos. Así puedes reconstruir salas y explorarlos directamente. El problema con el vídeo 360 tiene que ver con el hecho de que está grabado por una cámara. Entonces, estás limitado, estás como pegado al suelo donde estaba la cámara. Y puedes moverte la cabeza, pero realmente no puedes interactuar con el entorno. Y hacer esta combinación, esta mezcla, permitirte hacerlo. Entonces, eso es como un preview que hemos grabado. ¿Y las dos pantallas? Sí, las dos pantallas. Eso está grabado directamente de un móvil, un smartphone. Así que, no hace falta como un ordenador muy caro para entrar en la experiencia. Eso es, utilizando como el Google Cardboard, básicamente cree como una... ¿Cómo se llama? Un feed. Produce como dos vídeos para cada ojo. Y eso, en combinación con el giroscopo dentro del móvil, te deja tener una experiencia, aunque sea un poco más baja, calidad de un ordenador muy caro, muy rápido. Te sirve para una experiencia. Y eso fue grabado directamente de mi móvil. Y acabo de hablar del vídeo 360. Eso es lo que... Cómo aparece el vídeo 360 sin hacer cosearlo dentro del globo que acabo de mencionar. Es decir, cuando, para recrear la experiencia de estar en medio de la situación, hay que imaginar que hay un círculo que está alrededor y la foto está pegada al interior de este círculo. Entonces, cuando mires por ahí, está un poco manipulado, pero eso cree la sensación. Entonces, cuando estamos editándolo, parece así. Casi como un mapa del globo que está equirectangular. Y eso es una foto de nuestro último proyecto de Bangladesh, que grabamos hace dos semanas. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero había un accidente dentro de una fábrica de plástico en Dhaka, el capital, donde murieron muchos trabajadores. Entonces, fuimos ahí, instalamos la cámara y puedes ver cómo funciona. También tenemos un escáner más potente que se llama Mataport Scanner. Y eso combina como tres escáneres juntos y gira para grabar como un objeto de tres dimensional el entorno. Y eso es lo que puedes ver aquí. Entonces, eso lo importaríamos dentro del ingenio de juego para poder manipularlo y agregar como personajes y tal. Entonces, ya sé que ya llevo un tiempo hablando, pero solo quiero acabar un poco hablando de los términos, de por qué valen este medio. Y nosotros, claro, nos interesa la empatía y cómo eso puede construir como vínculos entre las audiencias y los contadores de las historias. También el impacto y lo que voy a hablar con el siguiente diapositivo. Y la entrega. La entrega es casi el problema más grande en este tal punto, que ahora no queda tan accesible fuera de las burbujas, digamos, de Silicon Valley, Nueva York, las grandes capitales. Entonces, lo que quiero hacer yo es hacerlo más, devolverlo más accesible. Utilizando tecnología como el Google Cardboard, solo hace falta como un móvil Smart, y el trocito verdaderamente de cartón se hace para tener esas experiencias. Y las mejores formas de ver esos vídeos son a través de Facebook y YouTube, que tienen sus propios vídeos 360 como tocadores. Eso, voy a acabar... Ah, dos cosillas. Una es el estudio que estamos haciendo al Centro Tao, en la Universidad de Colombia, otra Colombia, en Nueva York. Se trata de, básicamente, comparar los vídeos 360 con el texto. Y estamos preguntando a 100 participantes directamente después de que habían experimentado el vídeo, y también una semana después y también un mes después, para poder acertar si tiene un impacto que le lleva a tomar acción o investigar más el sujeto. Y la última cosa fue realidad aumentada, que es un poco distinto. Básicamente, eso se trata de utilizando la cámara dentro del móvil y aumentándolo con media, como fotos, con mapas, audio, encima de la realidad, digamos. Es decir, con la realidad virtual, estás ahí dentro de un entorno totalmente construido, y no puedes ver la realidad real. Dentro de la realidad aumentada, tienes como esos artículos, esos assets, digamos, elementos encima de un trigger, es decir, un gatillo, no sé, como los QR codes, que estaban muy de moda hace como 10 años, están de vuelta. Entonces, eso les voy a mostrar una experiencia hecha en nuestra propia app, que se llama Arc Stories, y básicamente lo hicimos por Washington Post, para poder crear la historia de Freddie Gray en los Estados Unidos. Aquí puedes ver el menú, así se llama el app, si quieres bajarlo, que es gratis, naturalmente, para experimentar. Nos encantaría oír su feedback, y estamos cambiándolo en cada instante. Pero como puedes ver, en la tercera, así aparecen las situaciones, para que puedes dar la vuelta al objeto, para poder ver el objeto de todos los ángulos. Y también puedes compartir la experiencia con tu amigo. Eso también es un problema con la realidad virtual, que es muy isolador. El AR se puede compartir más. Entonces, ese es el último demo que les voy a mostrar. Te da como una guía, un guión audio. Y está atado al logo del Washington Post. Así que creo que ya está. Bueno, espero que todo el mundo entendió lo de la realidad virtual con realidad aumentada. Hay muchas variaciones en términos de la realidad aumentada. Por ejemplo, Microsoft tiene ese Hologen, que son unas gafas. Exacto, sí. De hecho, eso se llama la realidad mezclada. Y eso es una combinación de la realidad aumentada con una especie de interacción que te deja, la primera vez que lo pones, básicamente hace como una mapa del entorno, del sala donde estás. Como el que mencionabas, que se puede hacer. Ya, exactamente. Y se recuerda de dónde están los objetos y pone varias cosillas ahí. Sí, si ustedes quieren ver eso, hay un video en YouTube que Microsoft muestra. Se llama Hologen. H-O-L-O-G-E-N. Y uno puede hacer mil cosas con eso. Yo veo mucho futuro en eso. En poner cosas, estar en un lugar y ver el lugar a través de la pantalla y añadir información sobre ese lugar. Exacto. Creo que es un poco miópico de hablar solo de la realidad virtual. Hablamos de un ecosistema inmersivo. Y todo influye, todo está involucrado en desarrollar esta plataforma. Sí, la otra cosa de la realidad virtual, como dijiste, es que es una experiencia muy solitaria. O sea, tú pones las gafas y es como si estuviera aquí adentro. Mientras la realidad aumentada, tú puedes estar al lado de un amigo que está en otro lugar, no está aquí, pero lo ponemos sentado aquí y yo lo veo sentado aquí y puedo interactuar con él. Y los dos podemos ver algo juntos, ¿no? Exactamente. Sí, hay muchas empresas que están ahora desarrollando como plataformas sociales de VR, como Old Space. Creo que hicieron algo para el debate presidencial, como reconstruido en un mundo fantástico. Es muy importante compartir esa experiencia, sí. Bueno, entonces la realidad virtual y el periodismo. O sea, ¿cuál es la contribución que esta tecnología da al contar historias? Creo que estamos en el punto en que los lectores no están suficientemente satisfados con una sola entrada dentro de una historia. Que quieren explorar lo mejor, quieren su propio poder de poder escoger en dónde enfocarse. Entonces, utilizando esa tecnología en el contexto del periodismo, te deja crear como un espacio comunitario donde mucha gente puede haber experiencias distintas. Y además puede ir evolucionando. Sí, en vez, por ejemplo, cuando se publica un artículo y hacen un cambio, está al fondo, ¿no? Como un coda. En el mundo virtual se puede republicarlo y relanzarlo y cambiarlo todo. Y entonces creo que da una sensación de presencia y inmersión la que es muy difícil experienciar de una u otra manera. Bueno, pero hay dos tipos de realidad virtual al contar historias. O sea, hay dos ángulos del uso de esta tecnología en el periodismo, me parece. Uno es poner el lector, el usuario, adentro de un ambiente real. Y el otro es simular el ambiente como era en la realidad y poner el lector dentro del ambiente simulado. ¿Quieres hablar un poco sobre esa diferencia? Sí, pero también agregaría un par más, como la visualización de data, también hemos visto. Y también como comparaciones, los infographics, pero también comparando como entornos a través de la historia, por ejemplo, diciendo, ok, el impacto de los cambios climáticos son así. Aquí tienes una foto de una playa en los años 50, ahora lo puedes experienciar y 50 años más lo ves de otra manera. Creo que sí, hay muchas organizaciones que se están utilizando para poder mostrar cómo son las situaciones, por ejemplo, por ejemplo, en Alepo, en Siria o en las Naciones Unidas, se han utilizado muchísimo y tiene ese sentido de estar allá. Y es muy, yo diría, sin tener, la audiencia necesita hacer mucha esfuerza con el texto, claro, para entrar en la situación, para poder, ¿cómo se dice? Unpack, o sea, entrar en una historia. Desempaquetar. Desempaquetar. Pero con la realidad virtual, verdaderamente, una vez que lo pones en el casco, es que tiene ese poder como visceral, casi. Y eso ayuda mucho. Yo creo que todo el cambio de la revolución digital ha sido de dar más poder y control al usuario, al ciudadano, en la narrativa, en la información. Y eso es otro paso en ese sentido, porque tú ves la historia de la manera como quieres, ¿no? Exactamente. ¿Cómo acaba de decir? Exactamente. Cuando tenemos un artículo escrito, es de un tal punto. Y de vez en cuando olvidamos de que las fotos incluso han sido editadas, ¿sabes? Ya vivimos en la época de Photoshop y se puede cambiar o encuadrar las fotos de una manera distinta. Pero cuando construyes un mundo entero, es casi como das la oportunidad. No existe una cuadra y se puede ir en cualquier manera que quiera. Entonces, eso da muchísimo más libertad y agencia al navegador. Y también puedes, por ejemplo, con Ferguson, queríamos mostrar los prejuicios que tenemos. O sea, si quieres experienciar el entorno de una manera más liberal, o sea, es decir, de la izquierda, o más conservador, es decir, más de la parte de la policía, por ejemplo. Y podrías casi escoger, bueno, quiero intentar con esta versión encontrada con esto. O la versión de diferentes testigos, ¿no? Exacto. O sea, bajo la perspectiva de cómo el testigo vio. Sí, de una manera, aunque estés, aunque estás poniendo un casco, puedes casi como, se lleva la ventana que la mayoría de nosotros no damos cuenta de que ya tenemos una ventana prejuiciada, de qué media buscamos o de qué punto de vista buscamos. Y eso puede ser una manera de saltarlo. ¿Tú crees que eso disminuye el rol del periodista? No, yo diría que subraya el papel, que claramente necesitamos más que nunca un… alguien que curate, cura… Que haga una curadoría. Exactamente, que alguien que facilita, que puede decir, ah, bueno, utilizamos este trozo de evidencia. Porque, claro, hay mucha… existe todavía mucho prejuicio contra esa forma de contar historias. Y cuando lanzamos esta historia de Ferguson a través del App Store, lo rechazaron por la razón de que crearon que quería incitar racismo, porque no entendían el objetivo de hacerlo. Y querían… y me acusaron de solo mostrar un acontecimiento de una manera como… De un lado. Agresivo, sí, pero claro, naturalmente no habían experienciado toda la historia. Solo para hacer un paréntesis, este es el otro problema, ¿no? El problema que estamos ahora dependiendo de corporaciones que se están tomando el derecho de decir que es cierto que es mal, como lo de la foto de la niña de Vietnam que Facebook lo sacó. Exactamente. O tu casa, o muchos otros casos que están pasando. Sí, exactamente. Es un peligro eso. Pero hablando de este peligro, hay también muchas preocupaciones éticas en hacer eso, ¿no? Sí. Porque estás vendiendo una realidad como si fuera… cuando estás haciendo la simulación, como si fuera una realidad, pero sin embargo es una perspectiva. Sí, sí. Sí, y de esa manera comparte mucho con el periodismo gráfico, digo, porque antes siempre me acusaban de, ah, pues el hecho de que estás dibujando las noticias, estás creándolo todo de su mente. Pero yo lo que quiero hacer es dar una perspectiva muy cándida, muy honesta de una situación, sin decir eso es la verdad absoluta. Creo que estamos moviendo, alejándonos de esa filosofía de decir, ah, bueno, esa es la verdad absoluta, ya que todo el mundo tiene un smartphone y puede hacer como el periodismo ciudadano, ¿no? Sí. Pero a la vez, cabe destacar que no… cuando decimos, ponte el casco y ya es la realidad, que también cuando estamos grabando esas películas inmersivas, hay que, por ejemplo, como director, no puedes estar ahí, sino que apareces ahí por detrás, porque la audiencia puede dar la vuelta y verte ahí como escogiéndote. Sí. Entonces, eso lleva como una nueva forma de honestidad que hace falta, creo. Y fue muy importante. Ya había visto en Canadá, detrás de los juegos, de los wildfires, había muchos, había un ejemplo cuando podías ver todos los juegos ahí en la Olajani. Los incendios forestarios. Los incendios, gracias. Y los periodistas ahí, del otro B, a través de, por detrás de la línea policial. Entonces, eso da otra sensación. Sí. Una otra cosa es la cuestión de los news games, ¿no? O sea, tú hablaste en tu charla que muchos editores tienen prejuicios, sin embargo, esto es lo que… es una gran industria y es un lenguaje que los milenios entienden. Así, ¿cómo ves estos prejuicios y el futuro de news games? Entonces, ya, es muy complicado el tema. Yo diría que hay muchas empresas que han muerto ya porque siempre decían, ah, los milenios quieren esto, tiene que ver con juegos, no sé qué. Hay, sobre todo cuando estás desarrollando como experiencias interactivas, hay tanto trabajo que tienes que hacer que realmente el usuario puede… Hay muchas posibilidades de que no la van a ver porque no van de esa avenida, no van a explorar. Entonces, se trata… he conocido muchos editores que quieren hacerlo, que tienen ganas de hacerlo, pero no realmente están conscientes de cómo hacerlo. Yo diría que sí, juegan un papel importante, pero a la vez hay que ver lo que deseen las audiencias. Que un juego, por ejemplo, como una experiencia virtual, necesita más… ¿cómo se dice? Como más… se pide más de la audiencia que solo un tweet o algo. Entonces, si no tienes 20 minutos, no vas a sacar todo el valor de una experiencia muy inmersiva. Y también en esos festivales de VR, he visto a la gente que les das como el casco y dices, bueno, estás dentro de una situación muy peligrosa. Y dicen, muy bien, sí, 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 muy bien, sí, me gusta. Y, ¿qué tienes más? Y hay que… también necesitamos casi como hacer como una etiqueta, como si tienes 15 minutos, esa experiencia te puede ver leer. O mejor si lees ese artículo y luego, si quieres someterte más, luego puedes entrar en nuestra experiencia. Sí, lo que me asusta un poco es que las compañías que están estudiando el efecto del VR en el cerebro humano y como que viendo un gran potencial de comercialización a través de eso. Porque es la última manera de espionarnos y romper nuestra privacidad. Porque es como… ya no basta que nos vean de cámaras por todos los lados. Y ahora están viendo nuestro cerebro. Y el cerebro dando información de que si no te gusta la historia como estás contando aquí, tú ya preparaste otros caminos para que… Si quieres ir a otro panel en otro aula, sí. Ya, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que reconocer cuántos de vosotros sacan sus actualidades de Google News o Facebook News o Facebook News o Apple News y ellos verdaderamente controlan y pueden decir a través del A-B-Testing… Sí, cuál funciona mejor. Sí, exactamente. Y sí, todos los analíticos de la realidad virtual también, seguramente Facebook, eso es uno de los grandes intereses de Facebook para sacar… Ah, bueno, la mayoría de gente habían echado el vistazo por esa dirección, en ese y tal punto. Y eso quiere decir que si ponemos un ad, un anuncio ahí, podemos sacar más valor y todo eso. Eso, seguramente. Sí, hay que crear una ética para el VR y el AR, para la utilización de eso. La cosa más popular o amplia que hubo, una experiencia con más gente, yo creo que fue el del New York Times, que distribuyó, no sé si ustedes saben, pero ¿cuándo fue? El año pasado. El año pasado, sí. El año pasado distribuyó un millón y cien mil Google Cardboards, que la nota principal de la revista dominical del New York Times tenía un contenido de realidad virtual y tú podrías poner tu teléfono dentro de la cajita de Google Cardboard. Eso abrió la perspectiva de que de repente se estaba masificando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la entrada de eso como una cosa común, mainstream? ¿Tú crees que estamos cerca, estamos en el medio del hype o…? Creo que sí, estamos en la parte profunda del hype, pero queda aún más tiempo para que se empeora. Pero a la vez, yo diría, con los New York Times, fue muy estratégica para hacerlo. Tenían patrocinadores, así que pagaron. Claro, sí, sí, sí. Pagaron. Y me han dicho que los resultados de la experiencia fueron muy buenos, que la experiencia mediana, como hablamos de tiempo, fue como unos ocho minutos o algo dentro de la experiencia, que es como una vida. Sí, impresionante. Sí, en el contexto del periodismo. Pero a la vez, sí, hay que pensar cómo distribuirlo o cómo llegar a la audiencia. O sea, cuando la mayoría de nosotros leemos las actualidades, cuando estamos esperando a un autobús o cuando estamos ahí en la calle, porque la mayoría de la gente no van a sacar como un Google Cloud por ahí y isolarse así. Entonces, también hace falta reconocer varios otros medios que no necesariamente tienes que ponerlo en la cara. Puedes activarlo casi como se llama la ventanilla mágica y mirarlo así. Y da como más experiencias, creo que se va a dividir entre experiencias profundas y inmersivas, de como unos 15 o 20 minutos, y experiencias muy como casuales y más informales. Yo siempre pienso que… voy a pasar a preguntas ahora, así que prepárense para hacer muchas preguntas. Pero lo pienso, por mi generación, por ser viejito, que es como pasar de la tele blanco y negro para la tele en color. Porque uno de los fundamentos en aquel entonces era que la tele en color debería ser vista también en la tele blanco y negro. Y lo que veo con las experiencias como Little Star y otros que están más normales es que con tu teléfono tú lo haces así y vas mirando la experiencia de realidad virtual desde un punto de vista, o sea, como si tuviera, como tú decías, una ventanita donde verías la situación sin necesidad de tener nada más que tu teléfono. Exactamente. Y eso también conduce menos a menudo de llegar a ser… de dar la náusea, que también es una desventaja. Sí, que es otro problema, porque cuando estás en la inmersión, o sea, estás en el helicóptero o en el alto de algo, o sea, yo tengo vértigo, entonces cuando yo uso eso, yo tengo el mismo vértigo de lo que estaba en el lugar. Y el mareo, sobre todo con experiencias cuando hace falta moverse, eso es el gran problema que la mayoría de compañías tienen, como poder entrar y navegar dentro del escenario sin marearse. Sí, y hay mucha gente estudiando eso. Lo más interesante de ustedes que se quedaron hasta ahora aquí, es que, sobre todo los más jovencitos, es que en 20 años, ustedes van a acordarse de eso, porque eso va a ser tan mainstream, tan normal, que ustedes van a pensar que dos personas hablaron de eso en 2016. 16. ¿Quién tiene una preguntita aquí? Yo la llamo, yo la llamo, yo la llamo. No se preocupen. ¿Cómo es la recreación de la experiencia inmersiva con relación al sonido? O sea, es porque uno puede ver la imagen y todo, pero por ejemplo, con el audio, no sé, con el ambiente, por ejemplo. Sí, claro. Buena pregunta. O sea, creo que fue George Lucas que había dicho que el cine está basado en como 70% en el audio y el VR casi más. Hay el audio espacial, en donde pones como sonidos de los lados distintos y sirven como migas para poder guiar al usuario. Es decir, empiezas mirando así, luego oyes algo por aquí, te das la vuelta, y la experiencia sigue por ahí. Yo creo que… ¿Y voces? Sí, voces o puede ser como efectos especiales, o sea, como B-roll o de audio del entorno, lo que sea. Es muy, muy importante. Porque tenemos que repensar en las historias casi como una manera de descubrir la historia, en lugar de ser pasiva y tener como un contador de la historia, hay que construir la ilusión de que estamos verdaderamente en control y que hay que descubrir, bueno, si recojo la botella, pues eso da el siguiente paso a un sonido que aparece por ahí y nos lleva a otro tal punto. Una pregunta. Por fuera de la realidad virtual, en Empathetic Media se busca hacer algo estilo con gamification, añadirle juegos a esas noticias o simplemente es contarlo a través de la realidad virtual con Oculus o Google Cardboard, que lo mencionabas, o también piensas, por eso mismo, crear un tipo de juego, por así decirlo. Sí, hay este peligro de decir juego cuando hablamos de temas como el conflicto colombiano o cualquier cosa, pero sí, es un campo muy amplio, digamos. Entonces, no hemos hecho un juego hasta ahora que, para mí, los videojuegos o los juegos son lo más complicado que hay y la realidad virtual se trata más de un entorno y no hay, aunque haya elecciones dentro, básicamente sí, es un contenedor limitado de un aspecto. Pero estamos investigando la realidad aumentada, creo que la parte que más nos interesa es cómo reproducir la realidad de una manera rápida, pero a la vez no tan caro. Y eso es el problema hasta ahora. En mi universidad nosotros ganamos un concurso de la Knight Foundation y estamos haciendo, y vamos a lanzar en diciembre una app que los autores están llamando de WordPress de VR, que es una app que ayudará a los periodistas que puedan hacer un paquete de realidad virtual sin escribir una línea de código. ¿Tú crees que eso tiene futuro? Bueno, otros deben estar tratando de hacer lo mismo, ¿no? Sí, hay un millón, sí, de compañías que están intentando hacer esto. Lo importante es reconocer que fue casi parecido hace una década, 15 años, con Flash. Cuando todos, ¿alguien reconoce a Flash? ¿Sí? Bueno, sí, ya, hemos hecho todo. ¿Con Flash? ¿Con Flash? Ya, claro, yo había con mis cómics, yo hacía un montón de cómics interactivos a través del Flash, y ahora porque Apple decidió que no iba a funcionar, se mató. Entonces, yo, es importante, yo diría, tener un entendimiento fundamental del código, es decir, como JavaScript o algo, solo para poder comprender como la parte de atrás, the backend en esas experiencias, pero no hace falta que escribes cada trocito de code, que yo también, me falta el detalle para, no sé, fallar un semicolon o todo eso. Cuando uno mira estas propuestas de periodismo, pues uno siente, de pronto, pues así lo veo yo, que van un poco como a contracorriente, como con la industria de la información que busca, cada vez piezas como más cortas o que la gente pueda acceder rápido y consumir rápido y seguir con lo suyo, además porque ya la vida es como muy de estar produciendo, entonces la gente tiene muy poco tiempo para estar, de pronto, leyendo, accediendo a las historias. Uno siente aquí que se le está pidiendo al usuario, precisamente como, bueno, tómese su tiempo porque es que usted se va a meter en la historia y la va a vivir. Eso además exige tener un hardware y que, pues, lo que decías ahora, uno en el burno va a cargar, pues, su visor o, bueno, es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo pensar en estrategias para que se vuelva mainstream, pues, como lo decía, que no sea simplemente una cosa de hype, pues, y que la gente lo deje de usar al tiempo, pues, o pase la goma, como decimos aquí? Ya, es muy interesante. Yo diría, por parte de la falta de interés o de condensar la información de cada vez más pequeño y trocitos más cortos, solo puede ser peligroso. O sea, llegaremos a tal punto en que las noticias van a ser como cinco caracteres y dos segundos. Pero yo diría que lo más importante es de construir, de adaptar las historias de maneras distintas. Es decir, puedes tener una versión largo de 20 minutos, también como una versión de, no sé, una serie de tweets, por ejemplo, hasta un documental corto, con un cómic, por ejemplo. Yo creo que el futuro será más como transmedia y estaremos, gracias a Apple y cualquier otro, tendremos como el tablet, la pantallita, pero también podremos lanzarlo a la pared con proyector o con el HoloLens o también por el móvil, todo estará conectado. Y dependiendo de dónde estarás, como fuera en la calle o dentro de la casa, va a reconocerlo y decir, bueno, ¿qué tipo de experiencia quieres? ¿Más profundo o más corto? Lo importante es considerar cómo cambiar las historias, en lugar de hacerlo después de haberlos escrito, decir, bueno, esa serie de imágenes nos vendría muchísimo mejor si tenía un poquito de audio y podemos hacer eso algo más largo. O sacamos una y lo ponemos dentro de un tweet y así construye casi como un paisaje, digamos, de experiencias distintas. Yo quería solo comentar que creo que lo que, hacia dónde estamos yendo es una diversidad de formas de contar historias. O sea, donde van a ser más y más formas no lineales. Entonces, por ejemplo, ahora mi última fascinación no es el VR, son los news bots, es el conversational journalism, que es una forma de también dar el poder al lector para ir haciendo preguntas y pidiendo que un agente de computación le vaya dando respuestas al interés que tiene. Y esa cosa de las noticias cortas, o sea, yo estoy en eso hace 20 años, hablando de internet, web, etc. Y siempre la gente viene con esa cosa de que solo quieren historias cortas. Nosotros solo queremos historias cortas hasta que encontramos algo que realmente nos interesa. Entonces, cuando realmente encontramos, queremos encontrar una cosa más profunda. Hay un estudio que la Associated Press encomendó hace unos 10 años, 8 años a un antropólogo o antropologista? Antropólogo. ¿Antropólogo? Sí, porque el portugués y el español están parecidos cada vez. Pero, y que los lectores jóvenes decían, siempre que quiero ir más profundo no encuentro nada más. Entonces, en fin, solo para dejar eso. Pero también iba a decir que lo importante también es compartir la historia. Entonces, tendremos como la situación casi como vinculado con Facebook cuando vas a poder compartir una historia o experienciarlo también con un amigo. O sea, ¿has visto esta tal historia? Vamos ahí, experiencialo juntos y podemos investigar algo así. Bueno, yo tenía los programas que recomiendas para hacer la postproducción del video 360. El tema del audio es justamente de las cosas más complicadas que en mi caso he tenido en la experiencia de hacer el video 360. A pesar de que esta cámara, por ejemplo, captura muy bien el audio. Este es un LG 360 Cam. Pero eso, por ejemplo, ¿cómo recomiendas tal vez en el tema del audio? ¿Pegarlo después al audio una vez que uno hace el video? ¿Y qué programa recomendarías de los que han estado ustedes haciendo? ¿He escuchado hablar de PowerDirector, por ejemplo? ¿O cuál te parece que puede ser fácil para el predisponente? Estoy seguro que luego, como dice Rosenthal, esto va a ser como blogger, ¿no? Es decir, va a haber un blogger de la realidad virtual. De hecho, hay una aplicación que se llama ThingLink, donde nosotros podemos agregar información en plano. Pero ahora ya se puede agregar con ThingLink información en VR. Y es muy fácil, entonces, agregar datos a la historia. He visto RoundMe también, donde uno puede agregar enlaces en los que uno va navegando en el 360. No sé qué tú has podido ver acerca. Sí, claro. Eso me hace pensar en Google Spheres también. Había como un método de poner etiquetas dentro de fotos esféricas. Pero nosotros utilizamos a Unity. Unity es el programa, es como el Flash de hoy, pero les prometo que lo utilizo yo, así que estaremos todos en el mismo barco si todo estropea. Pero el sitio de web es unity3d.com, es gratis y puedes aprender el código ahí, aunque hay muchísimas otras opciones. Para el audio, o puedes utilizar el Unity y colocarlo espacialmente así, o les recomiendo como un H2N, creo que es. Y graba como el sonido a través de cuatro canales. Y así puedes ir mezclándolo con otro trocito de software que le puedo... ¿Y mañana vas a dar un taller? Ah, sí, mañana. Sí, estarás en el taller. Sí, justo vine para también hablar de eso. Ah, ok. Y bueno, para los que no tienen smartphone, supongo que, no sé, después de Google Street View, ¿cuál recomiendas? Al menos intentar tener la experiencia de una foto 360, por lo menos. Ya, exactamente. De hecho, tenemos un blog en Pletic Media, donde hablamos de cómo entrar en la industria, y qué son los cambios que están viniendo y todo eso. Gracias. Ya, nada. En ese caso, los periodistas pasarían a ser audiovisuales, cuando se vuelva algo más como eso. ¿Si eso lleva a que los periodistas todos sean audiovisuales? Sí, hay que hacerlo, es decir, o si todos los periodistas audiovisuales... Pues como si ya entonces en la carrera de periodismo tocara dar materias de esto, o ya un comunicador audiovisual podría ser un periodista. Bueno, la cosa fundamental que no hemos dicho es que lo más importante es tener como el entrenamiento periodístico, y la ética y la historia tiene que ser lo más importante. Lo demás es como la tecnología que lo ayudará a llevarlo a la pantalla, a la audiencia, pero la manera de contar la historia y reportarlo, eso no ha cambiado para nada. Yo diría también familiarse con el suite de Adobe, como Adobe After Effects y Photoshop y todo eso. Eso es casi, se espera casi por cualquier periodista. Sí, y yo diría que siempre que viene una tecnología nueva hay esta preocupación. Yo diría que la última vez que me acuerdo de eso, no que yo estuviera aquí, pero fue en el siglo XIX cuando empezó la fotografía y la gente empezó a decir, oye, se va a terminar el periódico porque la foto muestra todo. No, la foto no muestra nada, la foto hasta mente. Así que hoy día, y quizás sea la última pregunta, pero hoy día estas cosas funcionan más como me comentabas en el almuerzo, como en el snowfall, o sea, como ilustración de una crónica. O sea, no es que una cosa reemplace, por eso yo estaba hablando de la diversidad de narrativas. Por ejemplo, un paquete en realidad virtual sería un buen complemento y buena parte de una crónica actual. Exactamente, que no reemplaza nada, sino que sirve para dar otro sabor, otra avenida para explorar. Y creo que cada vez más vamos a ver muchísimo más tecnología como esto, pero el problema, el reto será cómo combinarlo todo dentro de una experiencia que sea impactante y conduzante. Bueno, un aplauso para nuestro maestro. Gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Tiene que hacer algún anuncio o alguna cosa? Está bien. Gracias por quedarse.